Tomando justicia por su propia mano, habitantes del barrio La Libertad se armaron de valor y retuvieron a un hombre, a quien señalan como ladrón de la zona. La comunidad advierte que esta persona lleva varios meses en el sector, robando viviendas, negocios y a sus habitantes por las calles. A Enlace Noticias hicieron llegar estas imágenes de este hecho que dicen sucedió el lunes por la tarde. Minutos después ponen en evidencia lo sucedido en un conjunto residencial del barrio La Floresta, en donde se ve como un ladrón ingresa en horas de la madrugada de este miércoles a un conjunto residencial a llevarse uno de los tanques de basura de esta cuadra. Y es que los vecinos de este conjunto residencial dicen estar cansados de ver como por cuarta vez en estas últimas semanas este hombre ha llegado a dañar la parte eléctrica de la reja de ingreso y se ha llevado de la unidad residencial zapatos, cables, estructuras metálicas para bicicletas y como ven hasta tanques de basura. De nuevo los habitantes de barrios La Libertad y La Floresta hacen el llamado a las autoridades frente a estos hechos.